Hoy es día especial, no lo digo por cualquier razón pero quiero explicar por qué digo esto Es un día especial, uno porque es domingo es nuestra oportunidad de venir a la casa del Señor Para celebrar lo que Cristo ha hecho en nosotros y adorar juntos como iglesia Pero hoy es día especial porque hoy es el día de Pentecostés Quizás no sabes lo que significa esa palabra Pentecostés Hoy quiero explicar un poco de lo que es Pentecostés o ser el domingo Pentecostés Pero también quiero decir hoy es otro día especial porque nuestra iglesia ha pasado por una serie de sermones En el libro de Marcos por el último año y medio nosotros empezamos nuestra iglesia hace un año y medio En septiembre de 2019 empezamos nuestra iglesia aquí en este lugar y empezamos abriendo el libro de Marcos Y cada semana empezamos con Marcos 1 y cada semana seguimos por otro capítulo, otro pasaje Cada semana estábamos estudiando Marcos y ahora después de 55 sermones en el libro de Marcos Imagínate todos los sermones terminamos hoy nuestro serie en el libro de Marcos Terminamos 55 sermones ahora estamos en Marcos capítulo 16 Ahí puede voltear en su Biblia si tiene su Biblia Marcos 16 y vamos a terminar y no es por coincidencia Pero yo creo que esta palabra terminando el capítulo 16 de Marcos es para nosotros hoy Este es el día Pentecostés como expliqué y en Marcos 16 hablamos de la ascensión de Jesús Cuando Jesús resucitó, Él estuvo muerto por tres días, nosotros nos conocemos que en el viernes santo Cristo murió, fue crucificado, crucificado por nuestros pecados Murió en la cruz en el Calvario para nosotros, alguien lo cree conmigo y da gracia al Señor por eso Que Dios murió por nosotros pero nuestro Dios no quedó muerto, nuestro Dios quedó vivo Tres días después y resucitó y cuando resucitó Él, Él demostró su cuerpo y todos vieron a Cristo Dice la Biblia que más de 500 testigos vieron la resurrección de Jesús y Él vivió con nosotros por 40 días más Por 40 días estaba aquí en la tierra comió y dormió y vivió y compartió tiempo con los discípulos Por 50, por 40 días y Él ascendió a los cielos y le dijo al pueblo a todos que este es el mandamiento Para la iglesia, para nosotros hoy nos dio una gran comisión y dijo que espera ustedes en este lugar Hasta que el día que llega el bautismo del Espíritu Santo, se fue Jesucristo a los 40 días El día Pentecostés es 10 días más, la palabra Pentecostés significa 50 días 50 días después de la resurrección de Jesús Entonces cuando estudiamos de Pentecostés, en ese día de Pentecostés era un día festivo Donde los judíos celebraban el festival de las semanas Que estaban celebrando la cosecha, la primavera, todo que se estaba, los flores y todo Es lo que estaban celebrando en ese momento y habían 120 en un lugar En un cuarto, un aposento alto se llamaba Y en ese momento el bautismo del Espíritu Santo cayó Y dice la Biblia que recibieron el Espíritu Santo en ese lugar 50 días después de la resurrección de Jesús Te quiero decir hoy que esa misma oportunidad de recibir el poder del Espíritu Santo Es disponible hoy para nosotros la iglesia hoy Que Dios nos prometió señales, Dios nos prometió prodigios y maravillas Y esas mismas señales y milagros es disponible para nosotros la iglesia hoy Ese día de Pentecostés era el primer día de la iglesia Y la iglesia después de dos mil años todavía no ha parado Y Dios todavía sigue haciendo milagros hoy ¿Alguien lo cree conmigo? Entonces vamos a leer Marcos 16 y vamos a escuchar lo que Jesús nos dijo En sus últimas palabras, versículo 9 dice así Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana Se apareció primero a María Magdalena de la que había expulsado siete demonios Ella fue y avisó a los que habían estado con Él Que estaban lamentándose y llorando Pero ellos al oír que Jesús estaba vivo Y de que ella lo había visto no lo creyeron Después se apareció Jesús en otra forma a dos de ellos Que iban en camino al campo Estos volvieron y avisaron a los demás Pero no les creyeron a ellos tampoco Versículo 14 por último estamos en capítulo 16 Por último se apareció Jesús a los once Mientras comían los reprendió por su falta de fe Y por su obstinación en no creerles a los que habían visto resucitado Versículo 15 les dice así Les dijo vayan por todo el mundo Y anuncien, estas son las palabras de Dios para nosotros Está anunciando ella Anuncien las buenas nuevas a toda criatura Versículo 16 dice así El que crea y sea bautizado será salvo Pero el que no crea será condenado Versículo 17 estas son las señales Acompañan, estas señales acompañarán a los que crean En mi nombre expulsarán demonios Hablarán en nuevas lenguas Tomarán en sus manos serpientes Y cuando beban algo venenoso No les hará daño alguno Pondrán las manos sobre los enfermos Y estos recobrarán la salud Versículo 19 dice así Después de hablar con ellos El Señor Jesús fue llevado en el cielo Y se sentó a la derecha de Dios Los discípulos salieron y predicaron por todas partes Y el Señor los ayudaba en la obra Y confirmaba su palabra con las señales Que le acompañaban Quiero hablarte hoy en esta mañana Usando como tema Estas son las señales Estas son las señales Quiero explicar hoy Que hoy en este día Dios nos está hablando Dios en sus últimas palabras a los discípulos Terminamos el libro de Marcos Esta es la última palabra que Jesús dejó a sus discípulos Que estas son las señales Quiero decirte hoy que Dios todavía no ha parado De mover aquí en esta tierra Hasta la venida de Cristo otra vez más Esos, los discípulos ellos entendían Y vieron Jesús que Él iba a regresar pronto Quizás ellos pensaron que Jesús iba a regresar En su propio tiempo O se iba a llegar en su época Donde ellos estaban viviendo en ese momento Pero nosotros como iglesia seguimos esperando La venida de Cristo Cristo se fue a los cielos Va a regresar un día para nosotros la iglesia Alguien lo cree conmigo Que Cristo va a venir pronto para nuestra iglesia Todos los señales nos está enseñando Que Cristo va a venir un día para nosotros Y Dios está buscando una iglesia preparada Una iglesia ungida Una iglesia que busca de Dios Una iglesia limpia Una iglesia nosotros que somos la iglesia Para ser diferente y por mientras que estamos aquí Dios nos quiere, nos está pidiendo Y nos está dando mandamientos para hacer cosas hoy Te quiero decir varias cosas hoy Número uno Dios nos ha dado un señal Número uno predicar el Evangelio Predicar el Evangelio El mandamiento de nosotros es evangelismo Evangelismo significa predicar las buenas nuevas Dios nos ha dicho un mandamiento estricto para nosotros Versículo 15 dice así Les dijo vayan por todo el mundo No solamente en Houston No solamente en nuestro barrio No solamente en México No solamente en Guatemala, Puerto Rico No solamente en los Estados Unidos Pero quiero decir que Dios nos ha enviado Para ir a todo el mundo La próxima semana vamos a tener Una misionera con nosotros Al país de Honduras Nosotros creemos en misiones como iglesia Y no hemos terminado nuestro trabajo La obra misionera Porque hay partes del mundo Que todavía no conocen de Jesús Les dijo vayan por todo el mundo Y anuncien las buenas nuevas a todas criaturas Te quiero decir que la resurrección de Jesús Y lo que Cristo puede hacer es buenas nuevas Para nosotros Es buenas noticias para nosotros Alguien lo cree conmigo Que Dios nos está llamando hoy Para recibir Y para ir a testificar Y enseñarle a gente Que Dios todavía vive Número uno Predicar el Evangelio Nuestro deber Nuestro trabajo hoy en día Es cada vez que tú vas a la tienda Cada vez que tú vas al trabajo Cada vez que tú andas con tus compañeros Con tus amigos, con tu familia Tú vives una vida Explicando o demostrando Que Dios ha cambiado algo en ti No eres igual de los demás Tu vida es un ejemplo a los demás Y por tus acciones Vas a demostrar Quien es Dios Alguien lo cree conmigo Dios nos está llamando Predicar el Evangelio Sabías tú que hay personas En el mundo que no han conocido de Jesús Ni han escuchado el nombre Más de 40% del mundo hoy No han escuchado el nombre de Jesús Hay grupos inalcanzados en este mundo Y voy a explicar Lo que significa un grupo inalcanzado Es un grupo donde Es bien extranjero Un grupo, un lugar Donde no tienen una Biblia En su idioma No hay gente que Que conocen la idioma Para ir a hablar A ese grupo Sobre de Jesús Nosotros tenemos La oportunidad Y privilegio De tener nuestra Biblia En nuestro idioma Inglés, español En cualquier idioma Que queremos Pero hay grupos Y países hoy Que existen Que todavía no Han tenido Esa oportunidad No hay ninguna iglesia En su pueblo No hay una iglesia En su país Tenemos que hacer algo Nuestro trabajo Nuestro deber Es predicar el Evangelio Número dos También Dios nos llama A dos cosas Arrepentimiento Y renovación Dios nos llama Para arrepentir Él habla de bautismo Muchos entienden Bautismo Como bautismo En agua Quizás fuiste Bautizado De ser De un niño Pero Dios nos llama Para algo diferente Un bautismo De corazón Si el bautismo De agua Es algo bueno Que bonito Pero Dios nos llama Primeramente A renovar Nuestro corazón Porque que sirve Tener agua Y tener una Demonstración En frente de todos Si tu corazón Sigue igual Dios nos está Llamando Para arrepentir Y ser renovado Ser diferente Ser distinto Ser único Ser una iglesia nueva Versículo 16 Dice así El que crea Y sea bautizado Será salvo Pero el que no crea Será condenado Dios nos está Nos está llamando De un bautismo En el corazón Un lavamiento Algo nuevo Aquí mismo Donde estamos Lavados Por su sangre Lavados Por su vida Su Espíritu Santo Que nos limpia Alguien lo cree Conmigo Yo no solamente Quiero demostrar A los demás Que soy Yo quiero Realmente Quiero ser Diferente Instinto Todos somos Pecadores Todos hemos Hecho mentiras En un tiempo Hemos engañado Hemos Hemos robado Quizás nunca Has matado Alguien Pero con nuestras Propias palabras Cuando hemos Maldecido Una persona Dice Jesús Que es igual Que como si Asesinaste A alguien Con tus propias Palabras Y nosotros Que somos Que hemos sido Pecadores Cada uno De nosotros Necesitamos Un corazón Llenos Un corazón Renovado Un corazón Nuevo Y Dios Nos está llamando Dice así Versículo Que el crea Y sea bautizado Será salvo Pero el que no crea Será condenado Hay una condenación Para la persona Que no le pide Al Señor Por una nueva vida Tenemos que entender Que va a haber Que hay un cielo Hay un infierno Y un Dios Que es un Dios Bueno Un Dios Perfecto Él quiere Buscar Personas Que están Listos Y dispuestos Para tener Relación Con Él Y un día La gente Que no va A aceptar A Cristo Van a ser Condenados Y ir a un infierno Por toda Eternidad Nosotros Como cristianos Tenemos que ser Diferentes Arrepentir Y buscar Santidad Buscar a nuestro Dios Nuestro Espíritu Santo Todos los días Número 3 Versículo 16 17 Dice Estas señales Compañarán A los que crean En mi nombre Expulsarán Demonios Número 3 Dios nos ha dado Autoridad Espiritual Autoridad Espiritual Expulsar Demonios Quizás Algunos Ya se Ya se han Asustado O sea Un poco Cuando yo digo Demonios Hablo de esto Pero es realidad Estamos viviendo Hoy un día Con una guerra Espiritual Hay una guerra Espiritual Que está pasando Hoy en este día En este mundo Nosotros Conocemos Quizás Nosotros pensamos Que todo es carnal Pero hay mucho Que es espiritual Y hay muchos Hoy en día Que quieren buscar Por otras maneras De llenar Su satisfacción Espiritual Y no buscan De Dios Y buscan A hechiceros O buscan A brujos O buscan A otras Maneras Buscan A otros Otras maneras Sobrenatural Para satisfacer Su búsqueda En vez de Buscar a Dios Y hoy en día Hay gente Que Están batallando Y peleando Esta guerra Espiritual Cada uno De nosotros Dice la Biblia Efesios Que nuestra guerra No es entre Principales De esta tierra Lo que es Terrenal No es contra Reino terrenal De esta tierra Pero nuestra guerra Es espiritual Es con las Tenieblas Del diablo Nosotros Dios nos ha dado La autoridad Para espiritual Para rechazar Cada ataque Del enemigo Para expulsar Demonios Yo creo firmemente Hoy en día Que hay ataques Espirituales Quizás has vivido Tu vida Y has tenido Noches donde No has podido Dormir Has tenido Noches No puedes Sentir Sientes una Presencia Oscura Sobre de ti Cuando venimos Delante de Dios Dios nos da El poder De su presencia Para rechazar Y reprender Cada ataque Del enemigo Y no hay Ningún ataque Del enemigo Que nos puede Destruir Ni atacar Y no nos puede Poner atrás Porque tenemos Nuestra autoridad En nuestro Señor Jesucristo Alguien lo cree Conmigo Y la misma Autoridad Que Dios Nos dio Que Dios Tenía Para resucitar De la muerte Dios también Nos da Ese poder A nosotros Para ir A cada ataque Del enemigo Que enfrentamos Y le decimos Que Cristo Vive en mí Y tú no vives Yo te reprendo Nosotros Tenemos Nosotros Tenemos Esa Oportunidad Esa Autoridad Espiritual Dios Nos ha Dado Estamos Bajo De la Autoridad De Dios Y mientras Que estamos Abajo De una Autoridad De un Dios Él nos Da la Oportunidad Para servirle A Él Y mientras Que estamos Bajo De su Cobertura El poder Que Él Tiene Es el poder Que nos Da Y nosotros Podemos Enfrentar Cualquier Demonio Cualquier Diablo Y nosotros No tenemos Que tener Temor Alguien Lo cree Conmigo Que hoy En día Nosotros Como iglesia No tenemos Ningún Temor De nada Porque Nosotros Tenemos Un Feroz Nosotros Tenemos Una Tenacidad Nosotros Somos Una iglesia Distinta Y que Busca De Dios Y yo No tengo Temor De ningún Demonio Ningún Ataque Espiritual El momento Que el Enemigo Me quiere Atacar Yo me Pongo A horario Creo En Dios Que mi Dios Me da La paz Y la Fuerza Que solo Dios Me puede Dar Y hoy Para este Día Hay muchos Que no Pueden Dormir Hay muchos Que están En Desesperación Pero yo Te quiero Decir Que Nuestro Dios Nos ha Dado El Poder Nuestro Dios Nos ha Dado La Fuerza Alguien No cree Conmigo En este Día Dile Un Amén Número Número Cuatro Dios Nos ha Dado La Señal De Hablar Nuevas Lenguas Hablar Nuevas Lenguas Es Un Empoderamiento Espiritual Dice la Biblia En Hechos Capítulo Dos Versículo Cuatro Estaban En el Aposento Alto Que estaban Ahí Los 120 Y empezaron A llegar Como llamas De fuego Arriba De ellos Lenguas Dice la Biblia Estaban Arriba De ellos Ellos Hablaban En otras Idiomas Que ellos No entendían Pero la Gente Alrededor De ellos Lo entendían Y vieron A ellos Se sorprendieron Que estos Judíos Podían Hablar Tantas Idiomas Y quizás Nunca Has ido A una Iglesia O quizás Conoces Una Iglesia Que Dicen Que hablan En Lenguas Lo Que es Hablar En Lenguas Es Bien Sencillo Es Cuando Tú Terminas De Hablar En Tu Propio Idioma Y Tú Empiezas A Abrir Tu Boca Y Hablas En Una Idioma Celestial Cuando Ya No Tienes Palabras Que Decir En Inglés O Español En Cualquier Idioma Que Tú Hablas Y Tú Conectas Tu Espíritu Con El Espíritu De Dios Y Tú Empiezas A Hablar Y Abrir Tu Boca Y Dios Empieza A Darte Palabras Que Tú Ni Conoces Eso Lo Que Significa Hablar En Lenguas Es Tan Sencillo A veces Lo Complicamos A veces Asustamos La Gente Pero Es Tan Sencillo Porque La Biblia Nos Enseña Y Jesús Lo Está Diciendo Versículo 17 Estas Señales Dice Así Que Hablarán En Nuevas Lenguas Nosotros Para Nosotros Que El Espíritu Santo Nos Da Diferentes Dones Dice La Biblia En 1 Corintios Capítulo 12 Lo Puedes Leer Más A Rato Que La Biblia Nos Da El Espíritu Santo Nos Da Diferentes Dones Y El Primer Don De Todos Es Hablar En Otras Lenguas Yo Quiero Darte La Oportunidad Hoy Para Recibir El Espíritu Santo Y Hablar En Otras Lenguas Y Porque Es El Primer Paso Para Experimentar Lo Sobrenatural Porque La Biblia Dice Que Hay Nueve Diferentes Dones Del Espíritu Santo A Hablar En Otras Lenguas Interpretar Lenguas Y Profecía Y Orar Por Los Enfermos Y Sanidad Divina Y Maravillas Grandes Dios Nos Da Es Esos Dones Para Nosotros Es Una Expresión Del Espíritu Santo Pero Para Gente Que Dios Tiene Todo El Poder Y Que Dios Nosotros Como Iglesia Podemos Usar Diferentes Maneras Para Atraer A Gente A Esta Iglesia Podemos A Tener Anuncios Bonitos Podemos Tener Comerciales En Facebook Podemos Tener El Mejor Sonido Música Luces Pero La Cosa Que Va Atraer Gente A Buscar De Dios Es La Presencia De Dios Que Está Moviendo En Este Lugar Alguien Lo Cree Conmigo La Mejor Cosa Que Podemos Demonstrar A La Gente Es La Presencia De Dios Por Eso Venimos En Altar Por Eso Cantamos Cantos Porque Queremos Conectarnos Con Dios Esa 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 Iglesia Queremos Conectarnos A Dios Y Nosotros Tenemos La Oportunidad Hoy Para Recibir El Poder Del Espíritu Santo Porque Queremos El Poder Espíritu Santo Para Ser Testigo En Todo Mundo Cuando Regresamos A Número Uno Predicar El Evangelio Esa 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 Biblia Dice A Nosotros Que Jesús Él Él Mismo Lo Dijo Que Va Venir Un Espíritu Santo Que Va A Ser Tu Ayuda El Abogado El Que Te Ayuda En Momentos Difíciles Cuando Ya No Tienes Palabras Que Decir Hay Un Espíritu Que Está Moviendo Entre Ti Hay Alguien Que Está Ayudándote Y Está Dentro De Ti Hoy Y Si Quieres Recibir El Espíritu Santo Hoy Es El Día Hoy Es El Donde Manos Abrir Nuestra Boca Y Recibir Lo Que Dios Tiene Para Nosotros El Versículo 18 Dice Así Tomarán En Sus Manos Serpientes Y Cuando Beban Algo Venenoso No Les Hará Daño Alguno Pondrán Las Manos Sobre Los Enfermos Y Estos Recobrarán La Salud Tomarán En Sus Manos Serpientes No Recomiendo Esto No Lo Recomiendo Y Cuando Dice Así Cuando Beban Algo Venenoso También No Lo Recomiendo No Tomas El Cloro El Tide Pod Nada De Eso Entiende Esto Cristo Lo Está Diciendo Como Un Ejemplo No Es Un Mandamiento Son Dos Diferentes Cosas Un Mandamiento Es Cuando Dios Te Manda Para Hacer Algo Pero Otra Cosa Es Un Ejemplo Hay Hay Gente Que Son Un Poco Locos En La Vida Del Señor De Toro Hay Todos Tipos De Cristianos Hay Gente Que Quieren Tomar Y Agarrar Serpientes Hay Iglesias Así Nosotros No Somos Así Porque Yo Soy El Primero Que Voy A Decir Que No Pero Lo Que Dios Nos Quiere Enseñar Aquí Es El Principio Es Es Algo Importante Que Dios Nos Quiere Enseñar La Cosa Importante Es Número Cinco Es Que Va Haber Protección Y Sanidad Divina Protección Y Sanidad Divina Dice Así Que Ellos Tomarán Los Serpientes Ellos Beberán Algo Venenoso Pero Al Final De Eso Es El Versículo Dice No Les Hará Daño Alguno Pondrán Las Manos Sobre Los Enfermos Y Estos Recobrarán La Salud Dios Está Hablando No Está Diciendo Que Mientras Que Tú Tienes El Espíritu Santo Que Nunca Vas Caer Enfermo Eso No Es Verdad No Está Diciendo Que Mientras Que Tú Estás En El Plan De Dios Que Todo Va A ser Perfecto Porque No Es Verdad Porque Dice La Biblia Que Había Muchos Que Eran Enfermos Había Alguna Gente Que Que No Fueron Sanados Aún Pablo Dijo Que Yo 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 Sufrido Con un Dolor Por Muchos Años Con Debilidad Pero Yo Todavía Sigo Buscando De Dios Pero Lo Que Está Diciendo Dios Que A Nosotros Los Cristianos Que Están Buscando Señales Que Vamos A Ver Protección De Dios Y Sanidad Divina Yo He Estado En Momentos Yo He Estado En Carros En Accidentes Gráviles Hace Hace Casi 15 Años Fui Pasé En Un Accidente Yo No Estaba Manejando Alguien Más Estaba Manejando Pero Sentí Protección Del Espíritu Santo El Dios Que Estaba Conmigo Yo Tenido Otros Momentos Yo Pensé Que El Carro Se Iba Salir De La Carretera Algo Curioso Algo Así Algo Feo Iba A Pasar Yo Sentí La Protección De Dios Que Protección De Dios Por Eso Hay Cosas Que Te Han Pegado Hay Enfermedades Y Has Visto Con Tus Propias Manos El Poder De Dios Y Sanidad Divina Hay Iglesias Hoy en Días Que No Practican Sanidad Aunque La Biblia Habla Mucho De Sanidad Yo Quiero Tener Una Iglesia Que Tienen La Fe Que Creer Que Gente Que Están En Sia De Red Que Vienen Con Muletas O No Importa Si Vienen Ciegos Podemos Creer Que Dios Puede Sanar A Ellos Gente Que Viene Con Cáncer Con Diabetes Con Lupas Gente Con Leukemia Gente Que Que Pueden Venir Con Sida Y Diferentes Enfermedades Gente Con COVID Porque Gracias A Dios Que Hemos Tenido Más De Diez Personas De Nuestra Iglesia Que Han Sido Sanados De COVID Y Dios Todavía Sigue Sanando Y Dios Nos Está Dando La Protección Y La Oportunidad Para Orar Por Los Enfermos Yo Nunca Quiero Ser Una Iglesia Que No Tiene La Fe De Orar Por La Gente Enferma Yo He 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 Que Han Cambiado Su Vida Yo He 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 Su Sanidad Divina Yo En Este Día Dios Nos Quiere Enseñar Estos Señales Para Nosotros Y se podrán las manos Sobre los enfermos Eso toma dos personas Uno el que ora Y otro el que recibe Quiero ver personas en nuestra iglesia Que tienen la fe para poner manos sobre enfermos Yo nunca quiero ser una persona Que deja de creer En el poder de Dios Yo nunca quiero ser una persona Una iglesia Que no ve el poder de lo que Dios puede ser En este lugar Por esto creemos en los señales Por eso creemos en un Un día de Pentecostés Porque en el día de Pentecostés Sabes lo que pasó en ese día Y voy a terminar con esto En Hechos capítulo 2 Eran 10 días después de este evento Te recuerdas 40 días después de la resurrección De Cristo Cristo dijo estas palabras Ascendió a los cielos Y 10 días después Estaban en el aposento alto Y ahí recibieron el bautismo En el Espíritu Santo Y ahí Bueno en ese momento Habían 120 Y cada uno Empezaron a hablar En otras lenguas Y eran las 9 de la mañana Y dijeron que Esta gente son borrachos Así dice la Biblia Que apenas son las 9 Mira Como tu primo Bien temprano Bien Está todo A las 9 de la mañana Y dice Que había gente De todas partes del mundo Ahí esperando Porque era un día festivo Para los judíos Había todos Que estaban ahí Dice la Biblia Que había gente De diferentes países En ese día Y en ese día Pedro El que negó Jesús Tres veces El mismo Pedro Hace unas semanas Negó Jesús Tres veces Este mismo Pedro Ahora lleno Con el bautismo Del Espíritu Santo Él habló Empezó a predicar Y en ese día 120 personas Añadieron la iglesia 3 mil personas Y tres mil personas Se convirtieron A la iglesia En ese día Tres mil personas Yo creo Hoy en día Imagínate Lo que podemos hacer Como iglesia Si nosotros Con el poder Del Espíritu Santo Cómo podemos Crecer esta iglesia Yo no quiero Crecer esta iglesia Para Pretendiendo De un mover Del Espíritu Yo no quiero Tratar de fingir Algo Yo no quiero Tratar de imitar Algo que no está Yo honestamente Yo quiero Ver un mover De Dios En esta iglesia Número uno Yo quiero Predicar el Evangelio Yo quiero Predicar el Evangelio Yo quiero Que esta palabra Sea predicada Yo quiero Predicar el Evangelio Número dos Yo quiero Arrepentimiento Y renovación Si ha tomado Tiempo Que has Estado con Dios Yo creo Que el hombre Con el corazón Más duro Puede Ponir A la presencia De Dios En ponérse En rodillas Y decir Señor Te pido Perdón Número tres Dios nos da La autoridad Espiritual Yo sé Que Dios Nos ha dado La autoridad Ese poder Número cuatro Dios nos ha dado El poder De hablar Nuevas lenguas Y hoy te voy Quiero dar Una oportunidad De hablar En otras lenguas Para recibir El bautismo En el Espíritu Santo Y número cinco Yo quiero La protección Y sanidad Divina de Dios Yo quiero Tener la fe De Dios En Dios Para orar Por personas Y ver sanidad Cuantos necesitan Sanidad Hoy Cuantos conocen A alguien Que necesita Sanidad Vamos a orar En esta mañana Cierra sus ojos En este momento Si estás viendo Nos en línea Yo te quiero Invitar Si necesitas Oración Yo quiero Orar por ti Porque no envías Un mensaje A nosotros Nuestro equipo Está listo Para orar Por tú Y tu familia Quisiera En el futuro Que nosotros Nos podías Visitar Pero cada Persona Que está aquí Presente Yo te quiero Pidir una cosa Conoces al Señor Jesucristo Como tu Salvador Personal Hoy es el día Para arrepentir Y renovar Tu corazón Hay alguien Aquí presente Que dice Señor Yo quiero Aceptar A Cristo Como mi Salvador Porque levanta Tu mano Conmigo Y decir Dios Quiero Aceptar A Cristo Yo quiero Ser diferente Ya quiero Terminar Mi vida Como la tengo Ahorita Yo quiero Algo nuevo Yo no quiero Nomás ver Y escuchar De señales Yo los quiero Ver primeramente En mi vida Quiero invitar A esta iglesia A ponerse De pie Esta mañana Quiero ser Un llamado A este altar Yo quiero Buscar Del Espíritu Santo En esta mañana Quien es El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es parte De la Trinidad Es Dios Conocemos Conocemos Que Dios Es Dios El Padre Dios El Hijo Pero Dios El Espíritu Santo El Espíritu Santo Está con Nosotros Él es Nuestro Ayudante Él nos Va a ayudar Para predicar El Evangelio Hoy es El día Y la oportunidad Para recibir El poder Del Espíritu Santo Yo quiero Invitarte A venir Hasta el altar Quizás No estás Acostumbrado A hacer eso Pero hoy Te quiero Darte Una oportunidad Yo sé Que el Espíritu Santo Puede mover En cualquier lugar Ahí en tu asiento Y hoy Te quiero Darte La oportunidad Para Para recibir El poder Del Espíritu Santo Quizás Para algunos Vas a hablar Nuevas lenguas Quizás Para algunos Vas a Vas a Vas a Testificar Y decir Y te preguntas ¿De dónde vino Eso? Solamente Por el Espíritu Santo ¿Por qué no Alzas tus manos Ahí donde Estás? Dile Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Y por qué No digas Estas palabras Conmigo Bautízame Señor Bautízame Señor Bautízame Señor Bautízame Señor Bautízame Señor Yo he ido A eventos Alrededor Del mundo Visto Conferencias Escapamentos Yo he visto Yo he visto Jóvenes Recibir El Espíritu Santo Eso Ese mismo Cosa que han Experimentado Otros Es para Ustedes También Hoy En esta Iglesia Hoy Si Dios Se ha dado El don De hablar Lenguas Nuevas ¿Por qué No abre Tu boca? No Tenga Temor De lo que El Espíritu Santo Puede Hacer En tu Vida No Tenga Temor De lo que El Espíritu Santo Puede Hacer En tu En tu Corazón Abre Tu boca Si necesitas Oración En este Momento Yo quiero Orar Por ti Si necesitas Sanidad En este Momento Yo quiero Orar Por ti ¿Por qué No levantas Tus manos Y dile Señor Aquí estoy Señor Acompáñanos En el altar Y yo quiero Creer Que Dios Puede Cambiar Tu vida Y transformarte Para siempre Canta El Señor En este Momento Damos Gracias Señor Damos Gracias Padre Gracias Señor Santo Espíritu Te invito Aquí Y nunca No nos llena La atmósfera Tu gloria Tu gloria No vale Vale más Que tú Mi Señor No hay comparación Eres Eres nuestro Tu presencia Tu presencia He probado He probado He probado De tu dulce amor Donde yo Donde yo vivo Estoy Y ver No hay Tu presencia De tu dulce amor De tu dulce amor Santo Espíritu Espíritu De mi Dios